Gracias, compañera presidenta. Quiero también aportar en esta mañana y pedirle al compañero presidente de la comisión que podamos incorporar dos observaciones, tanto a la fuga de capitales como también a la evasión de impuestos y de la misma manera al texto de la disposición transitoria sobre el IES. Pero sin antes hacerles llegar un abrazo fuerte, solidario a cada uno de los compañeros de los asambleístas de Manaví y de Esmeraldas como también a ese pueblo ecuatoriano de estas dos provincias queridas. Nosotros vamos a tomar decisiones, no están solos y vamos a reconstruir Manaví y Esmeraldas juntos y sobre todo con esta predisposición política que tenemos de tomar decisiones oportunamente. Pero además también reconocer y valorar ese apoyo incondicional del pueblo quiteño, del pueblo pichinchano, del pueblo ecuatoriano para enfrentar juntos el terremoto del día sábado. Y en este día del servidor público quiero hacer llegar mi saludo y mi reconocimiento a los servidores públicos de nuestro país sobre todo ese reconocimiento a estos miles de servidores públicos que están en la zona de terremoto. La más llamada burocracia, la más llamada gasto, ahí están cumpliendo un rol fundamental, ahí en la misma zona donde necesita hoy el pueblo ecuatoriano, el pueblo de Manaví y el pueblo de Esmeraldas. Sobre todo mi reconocimiento a la asociación de los trabajadores, de los funcionarios, de esta función del Estado por cumplir 53 años y sobre todo por su trabajo en mantener esta institucionalidad. Compañero Presidente, miren, uno de los objetivos de este proyecto de ley es fortalecer la dolarización. Por eso es necesario controlar que no salgan las divisas y sobre todo controlar y sancionar la evasión, la estafa al Estado ecuatoriano. Y en el primer debate di números, di cantidades de cómo se están llevando la plata del pueblo ecuatoriano a paraísos fiscales. Por eso, uno de los descubrimientos de este escándalo de los papeles de Panamá es de que se abusa los convenios de doble tributación, de doble imposición. A través de varias modalidades, la simulación, las compañías trampolín, el rule shopping, que es la búsqueda del tipo de renta más favorable, entre otros mecanismos para poder, por un lado, sacar las divisas, sacar la rentabilidad y no pagar impuestos. Estafarle al Estado ecuatoriano, es decir, estafarle al pueblo ecuatoriano. Por eso, querido compañero Virgilio Hernández, quiero proponer una modificación al artículo 48 de la ley del régimen tributario interno, sin afectar ninguno de los convenios de doble tributación, de doble imposición que tiene el pueblo ecuatoriano suscrito. Tenemos con varios países estos convenios suscritos, inclusive de los organismos internacionales que regulan y controlan eso, hay criterios, hay recomendaciones como que cada uno de los Estados pueden poner límites en la norma nacional, como también puede plantearse reservas de verificación. En el marco de esto, y conociendo que haya abusos de estos convenios, de estos tratados, por sólo darles un dato, una empresa ecuatoriana pagó alrededor de 33 millones en Suiza, de una sola compañía, y 23 millones a España, 14 millones de la misma compañía y 9 millones de la segunda compañía. Con un impacto fiscal total para el Ecuador de aproximadamente 12 millones abusando estos mecanismos, estos convenios de tratados de doble tributación. Por eso, compañero Presidente de la Comisión, quiero plantearle que al final del primer inciso, el artículo 48, diga lo siguiente, El servicio de rentas internas establecerá, mediante resolución, montos máximos y otros requisitos formales, generales o por tipo de renta, para que apliquen automáticamente los beneficios previstos en los convenios para evitar la doble imposición. En el caso de superarse los montos, o de incumplirse los requisitos, la aplicación del beneficio se realizará mediante los mecanismos de devolución de los impuestos. Esta es la observación que quiero plantear, que nos va a ayudar muchísimo para que no se sigan sacando el dinero, las divisas del pueblo ecuatoriano, como también poder dar un uso adecuado de los convenios de doble tributación o de doble imposición. Esto ya existe, estos mecanismos que estoy planteando, tanto en México planteó, en otros países, y han utilizado estos mecanismos que nos permitan mantener la vigencia de estos convenios, pero devolver previo análisis interno. La segunda observación que quiero plantear, compañero presidente, es sobre la disposición transitoria tercera, en la que planteo que se debe eliminarse todo lo referente al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y Seguridad Social, y más bien en la disposición transitoria cuarta, que tiene que ver con seguridad social, que tiene que ver con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, se plantee lo siguiente, disposición transitoria cuarta, se establece la ampliación del plazo para el pago de aportes mensuales al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a los proveedores de bienes, servicios y obras y entidades con las que existan convenios de prestación de servicios para grupos de atención prioritaria de los organismos y entidades del sector público, descritas en los numerales 1 y 3 del artículo 225 de la Constitución de la República, cuyos trabajadores se encuentren afiliados por retrasos de transferencias que deban realizar dichas entidades o por el ente rector de las finanzas públicas, cuando corresponda, podrán pagar los aportes con reducción del 99% de interés y el 100% de multas y recargos, cuya fecha de vencimiento fuera a partir del 1 de enero del 2015 y hasta el 31 de diciembre del 2016. Para el caso de las entidades del sector público, que debido a una deficiencia temporal de caja fiscal que sea determinada por el ente rector de las finanzas públicas, incurran en retrasos de los pagos de las transferencias que deban realizar para cubrir las obligaciones correspondientes a favor del IES durante el periodo comprendido entre el 31 de diciembre del 2015 al 31 de diciembre del 2016. Tendrá una prórroga para el pago de dichas obligaciones sin recargo alguno de 60 días calendarios contabilizados desde la fecha máxima de exigibilidad del pago por cada evento. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social otorgará todas las prestaciones contempladas en la Ley de Seguridad Social, excepto aquellas que provengan de la responsabilidad patronal generada o que se genere por las prestaciones otorgadas en materia de riesgos de trabajo cuando se trate de incumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad y salud ocupacional por parte de los empleadores. Para la aplicación de esta disposición transitoria, el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social emitirá la normativa correspondiente. Así, no solo ampliamos el plazo para el pago, también hacemos remisión de intereses y multas. Espero, compañero presidente, que se ha recogido estas dos observaciones, estos dos aportes que nos permitirá poder darle una herramienta frente a las condiciones económicas que vive el país. aplicables, pragmáticas, y no de archivo, como lo plantean dos queridos compañeros, que creo que no están viviendo la realidad. Esperemos, esperemos que ya en la votación exprese su voluntad política. Muchas gracias, compañera presidenta.